es una vergüenza así fueron las reacciones a los ataques de petro contra los judíos y los agradecimientos de jamás la posición del mandatario nacional frente al conflicto que se vive en medio oriente causó que los terroristas resaltaran sus pronunciamientos el presidente gustavo petro recibió el agradecimiento del grupo terrorista jamás en las últimas horas frente a su posición sobre el conflicto entre la él y dicha organización este respaldo del grupo terrorista a las opiniones del presidente ha generado una oleada de reacciones que cuestionan por líderes políticos de la región quienes aseguran que las opiniones de petro no tienen precedentes a través de un canal de telegram vinculado a jamás se difundieron las palabras de gicham casem miembro de la dirección del movimiento en el extranjero quien aseguró que la posición asumida por algunos líderes políticos del mundo demuestra que la causa de esta organización es legítima e incluso se debe fortalecer la emisión de una serie de posiciones internacionales en apoyo del pueblo palestino y su legítima resistencia contra la agresión sionista sólo confirma la justicia de nuestra causa legítima y la credibilidad de nuestra narrativa nacional y humanitaria que exige fortalecer estas posiciones y voces justas mencionó casem del mismo modo el vocero mediante el canal de telegram sentenció que casem envió un mensaje de agradecimiento a varios líderes incluyendo el presidente gustavo petro quien ha sido uno de los pocos en oponerse al actuar de israel en la planta de gaza aunque famas también ha protagonizado una oleada terrorista a gran escala en varios pueblos israelíes casem agradeció todas las posiciones justas que reconciliaban con su humanidad afirmó su apoyo a nuestro pueblo palestino y rechazó las presiones sionistas especialmente a los presidentes de colombia venezuela y su áfrica el expresidente boliviano el jefe de la comisión de la unión africana y varios miembros del parlamento europeo expuso jamás contundentes reacciones los comentarios en contra del presidente gustavo petro nos hicieron esperar pues muchos de sus detractores consideran que es impresentable que un grupo terrorista resalte su posición incluso muchos aseguran que el mandatario los ha defendido y de manera radical se ha opuesto al estado de israel desde políticos nacionales hasta partidos han demostrado su posición al mandatario quien incluso ha dejado sobre la mesa la posibilidad de cortar las relaciones con israel país que también tomó la decisión de suspender su apoyo de seguridad a colombia así como el rifirrape entre el canciller álvaro leyva y el embajador gálida gamp a quien entre líneas se le pidió salir del país aunque esto fue aclarado posteriormente por el ministro de relaciones exteriores al presidente se le ha pedido prudencia sin embargo él ha mantenido su posición férrea frente al conflicto en medio oriente en sus redes sociales algunos comentarios de no creer terroristas de jamás le agradecen a petro por defenderlos y oponerse a israel maria fernanda cabal es una vergüenza para colombia una deshonra que los terroristas de jamás agradezcan a petro su apoyo es una realidad petro es antisemita un radical extremista que clase de presidente tenemos maria andrea nieto el grupo terrorista jamás agradece a petro y al canciller que vergüenza que olor que bajo han caído quien practicó el terrorismo en el pasado siente una gran admiración por quienes lo ejercen en el presente los colombianos no pensamos como él federico gutiérrez para todos los ciegos sordos y tontos que aplauden cualquier delirio de su líder acá los agradecimientos de jamás a petro si jamás le agradece se atreven ahora a negar lo evidente seguirán negando que petro defiende a jamás petro no se avergüenza y no nos representa rafael nieto loaiza como nación tenemos la inmensa responsabilidad de salvaguardar la integridad de los intereses de los colombianos claro está condenando los horrores cometidos por el grupo terrorista jamás contra israel así como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de él contra la población civil de palestina dijo el partido verde en un comunicado